...y presidente municipal Cruz Pérez en Ciudad Juárez, Chihuahua, quien está siendo objeto de persecución de una verdadera cacería ilegal de parte de la gobernadora de ese estado, es verdaderamente inusitado, impresionante que a su familia y a él hayan los cuerpos policíacos dependiente de la gobernadora allanado su domicilio, inventado acciones judiciales y perturbarlo en su carrera y en su aspiración legítima a una elección consecutiva en la presidencia municipal. Reprobamos la actitud de la gobernadora. No se vale que se haga esto contra el presidente municipal y senador con licencia, Cruz Pérez. Cruz Pérez no está solo y no lo dejaremos solo, porque las encuestas señalan que ganaría contundentemente la elección consecutiva. Cruz, estamos contigo, contigo, tu familia, tus amigos, con los simpatizantes de Morena y de los aliados del Verde y PT. No permitamos más atropellos de la gobernadora del PAN. No es justo, no es correcto, no es democrático. Es ilegal y profundamente reaccionario no permitir que la democracia se imponga. Saludos y estamos aquí pendientes de ti y de que no se accionen órdenes de aprehensión en tu contra para poderte eliminar de una contienda que vas a ganar como presidente municipal por segunda ocasión. Saludos, que viva Juárez y que viva Chihuahua. ¡Ánimo Morena! ¡Les vamos a ganar! ¡Gracias! ¡Gracias!